Desde Experta Solar queremos empezar este 2023 con un enorme gracias. Gracias a todos nuestros clientes, a nuestros colaboradores y a todo nuestro equipo. Gracias por todo lo que hemos conseguido juntos este 2022. Hemos superado los mil proyectos y realizamos más de 100 instalaciones al mes. Más de 100 clientes nos han dejado una reseña para agradecer nuestro trabajo. Hemos construido una marca en la que los clientes verdaderamente pueden confiar. Hemos recibido más de 4.400 solicitudes de empleo en Experta Solar y ya somos más de 60 personas en nuestro gran equipo. Hemos cerrado acuerdos con CETELEN y Banco Sabadell para ayudar tanto a particulares como a empresas a la instalación de sus placas solares. Hemos abierto sedes en Barcelona Norte y Barcelona Sud y estamos a punto de abrir nuestra nueva sede en Madrid. Y lo más importante para nosotros, hemos ayudado a nuestros clientes a ahorrar y ser más autosuficientes. Al mismo tiempo, hemos evitado 1.200 toneladas de CO2, el equivalente a plantar más de 60.000 árboles. Pero esto no acaba aquí. Seguiremos trabajando para hacer realidad la transición energética. Lo mejor está por venir. Seguiremos llevando la energía del futuro a vuestras casas y empresas. Desde Experta Solar, os deseamos un radiante muy feliz 2023.